Música Hola muy buenas ñarders y seguidores de mi canal Hoy es el día en que voy a mostraros donde estoy quedándome aquí en Amsterdam Quiero que veáis como tienen esto Porque es que los edificios no son igual que en España Y ahora lo veréis, mirad, mirad Aquí la gente tiene la costumbre de dejarse los trastos que no necesitan dentro de casa Se los dejan fuera en el pasillo Y ahí es donde duermo, es como si fuera un desván pero donde hay una cama Y las escaleras, flipad con ellas No tienen casi ni... es que no tienes donde poner casi el pie Y a ver, voy a bajar poco a poco porque con la cámara y esto me puedo matar A ver que enfoque bien Y mirad, estos son los vecinos Que mirad que cantidad de mierda tienen aquí fuera Pero es increíble, ahí tienen un mono de peluche Mirad, es que lo tienen todo, todas las lámparas que no necesitan Las tienen fuera Y vamos a bajar al piso de mis amigos Tienen aquí la comida del gato Que es para flipar un tripo de botas Pues una ratilla que le han comprado al gato también Y bajamos, continuamos bajando caleras muy ñarders, muy mongers Donde pueden meter un piñazo de cojones Y mira, aquí es donde guardan mis amigos sus cosillas Las maletas, paraguas, con rosas, todo muy guay Y aquí dentro es donde viven ellos Bien, una vez abierto tenemos una casa La casa es bastante pequeña Pero para vivir sobra Es la cocina, muy pequeña Con su ordenador Wi-Fi por todos lados Ahí tenéis un canal que pasa Un canal bastante sucio Chiquillos jugando al cubo o al baloncesto O básquet, como diría Sergio Ramos Bien, y nos vamos a ver la casa Es... aquí es donde... bueno Donde sufrimos un pequeño viaje alucinógeno Una Play 3, guitarra El Battlefield Company Pues no es muy grande esto Esto es una habitación ¿Dónde están durmiendo los otros que están aquí? Y tachán, tachán La estrella de este piso es el váter Esto es, a ver, increíble Porque mira, mira Es que yo no quepo ni para cagar Ni para pear, ni para nada La distancia que hay entre lo que es el váter Y la pared creo que es mi pie ¿No veis? Es mi pie Si te sientas es que no cabes No cabría, una persona normal no cabe Y allá al fondo Bueno, al fondo yo digo como si hubiera 13 o 14 kilómetros Pero no, solo hay 4 pasos Está la ducha Que por cierto, sale el agua Pero como si estuviera... Como si fuera lava pura Y ya está No, 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 no es más No hay más aquí en Holanda Casi todos los pisillos son así No les hace falta más para vivir Así que bien Después de ver el váter El váter mongue Yo creo que voy a cerrar ya la conexión Hasta otro momento ¿Vale? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!